La paralización de las actividades a nivel nacional que mantienen los guardaparques del país, a partir de un petitorio que solicitan al gobierno ya hace varios años, mantiene hoy a varios parques nacionales funcionando de forma limitada. Este hecho tiene muy preocupado a la industria del turismo, ya que afecta el funcionamiento del principal atractivo del país, las áreas silvestres protegidas. Desde FEDE TUR entendemos la preocupación de los guardaparques y empatizamos con ellos, por lo que llamamos al gobierno a acercar posiciones y buscar una inmediata solución para que depongan la movilización y así no se vea afectada la industria del turismo en plena temporada alta. Como sector estamos en proceso para superar la profunda crisis derivada de la pandemia, por lo que esta movilización en plena temporada alta tiene un impacto muy negativo para el rubro, los empresarios y las regiones donde están ubicados estos parques. Por lo que esta movilización en plena temporada alta tiene un impacto muy negativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.